Nada, aquí escalando Tiene un poquito de trampas A ver, ¿dónde estamos? Vamos Sergio Estamos ya cerca de la cumbre ¿Qué hago? ¿Subo por aquí y luego tiro para allá? En cuanto llegues a la cresta está hecho, tío La cumbre está ahí arriba Sergio, ya verás qué guapo lo que te toca Te toca andar pero sin chapa Sí, sí Todo esta es enfin Sí, sí Pero es así